Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Te quiero así, sin más ni más Unas veces dominante y otras veces soñador así Te quiero así, sin más ni más Tan violento como el viento Pero dulce como un beso a la hora de amar Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo vivir por vivir Amar por amar más que amor es ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar ¿Qué más nos da? Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo vivir por vivir Amar por amar más que amor es ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar ¿Qué más nos da? Te quiero así, sin más ni más Amar por amar más que amor es ya navegar